Un joven de 24 años de apellidos Ortega Chavarría fue asesinado por razones que aún se desconocen. El homicidio se registró a las 4 de esta madrugada en un sector llamado Gusano Barrenador, en Paso Canoas. Según el organismo de investigación judicial, al hombre lo mataron a 100 metros de la casa donde vivía. Oficiales de la Fuerza Pública escucharon gran cantidad de disparos y corrieron para ver qué pasaba. La información que hay es escasa, sin embargo les podemos decir que la delegación de la Fuerza Pública está relativamente cercana. A esas horas de la madrugada los oficiales escuchan varios disparos y proceden a tralarse hasta el lugar. Cuando llegan localizan ya esta persona fallecida con bastantes impactos en su cuerpo, principalmente en espalda y cabeza, y no se observa ningún transeúnte en el lugar, ni vehículos, ni personas a pie, ni ningún dato que nos pueda ayudar de momento a la investigación. ¿El fallecido tenía antecedentes por transporte de drogas y otro delito ocurrido en Panamá? Es importante que respecto a la victimología del fallecido, tiene antecedentes por transporte de drogas, también en este mismo sector, y se le vinculó con un robo de un vehículo sustraído en Panamá, pero localizado aquí en Costa Rica, que le fue decomisado a él. Respecto al móvil, en este momento no lo tenemos claro, y estamos iniciando la investigación para tratar de establecer qué pudo haber ocurrido. En la escena se localizaron más de ocho casquillos.